90% de posibilidades, el astrólogo que adivinó el mundial de Argentina hizo un fuerte vaticinio para Boca Juniors. Hola amigos, bienvenidos hoy al canal de noticias de Boca Juniors. Suscríbete al canal, y no lo dejes para más tarde, porque puede que no te acuerdes de registrarte. Disfruta y activa la empresa de notificaciones para que te avisen que hay un nuevo video en el canal. Deja tu me gusta. Tenemos videos todos los días. 90% de posibilidades, el astrólogo que adivinó el mundial de Argentina hizo un fuerte vaticinio para Boca Juniors. Giorgio Armas apostó por un pronóstico que sorprendió a toda la afición. En octubre de 2021, Giorgio Armas se arriesgó y publicó un fuerte mensaje en su cuenta de Twitter. El astrólogo advirtió que la selección argentina ganará el mundial de Qatar 2022. Y durante todo el tiempo restante mantuvo su posición, protegido por las estrellas. Después de que terminó la Copa del Mundo y se consumó su gran éxito en el tarot, todos se centraron en él. Y comenzaron a cuestionarlo sobre lo que vendrá en 2023 para el fútbol argentino. Lejos de achicarse, volvió a jugar e hizo varias declaraciones sobre Boca Juniors y River Plate. En cuanto al equipo de Martín de Michelis, Armas ve un buen futuro a corto plazo. River Plate va a ganar un torneo, va a sumar estrellas, comentó en La Nación. Y advirtió que será un torneo largo. Pero, además, dio otra buena noticia. Un equipo del interior sorprenderá este año. ¿Qué dijo de Boca Juniors? Lejos de medirse, Giorgio dio todo y llenó de ilusión a toda la afición por la Copa Libertadores 2023. Boca Juniors tiene casi un 90% de posibilidades de ganar la Copa Libertadores, garantizó. Se volverá a estrella.